Por alguna razón que el universo desconoce, cada vez que me toca hablar del fin de la minería de Ethereum, yo estoy vestido con una playera del color amarillo. Bueno, dejando esto de lado, vamos a hablar obviamente de lo que es el fin de la minería de Ethereum. Han llegado más noticias y les quiero platicar. Miren, como les traje un video que acá están viendo de fecha del primero de abril, ya les traía la información de que Tim Beiko, para los que se pregunten quién es Tim Beiko, ¿Quién es este man? Bueno, es el líder del equipo de desarrollo de Ethereum y obviamente está encargado con todo esto del tema de la transición de Ethereum, de la prueba de trabajo a la prueba de participación. Si no sabes lo que es prueba de trabajo y prueba de participación, es bien simple. Prueba de trabajo, la cadena de bloques, cada vez que se genera un nuevo bloque donde van todas las transacciones de Ethereum, actualmente se hace con prueba de trabajo, que son nuestras tarjetas gráficas resolviendo problemas matemáticos para ir agregando un bloque nuevo. Cuando esto se acabe, vamos a tener nodos variadores en lo que es Ethereum y ya no se va a necesitar de las tarjetas gráficas para seguir escribiendo los nuevos bloques de la cadena. De eso es a lo que se trata el cambio. Entonces, como les adelantaba aquí, ellos tenían pensado probar para lo que era finales o mitad de julio, lo que era esta transición. Bueno, ha trascendido, perdón, ha trascendido el día de ayer. De hecho, ya se ha hecho bastante público esto. No se le traje el video el día de ayer, porque obviamente le había traído aquí en el canal el tema de la actualización del T-Rex Miner para obtener obviamente más ganancia de minería. No quería mezclar tantos guíos el mismo día. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la noticia de ahora? Pues que esto ya casi se confirmó, lo confirmó el mismo TeamVeico. ¿Ok? Entonces, miren, acá les traigo la página, más o menos la información para que ustedes la puedan leer. Bueno, la fusión de Ethereum se va a pasar al tercer trimestre de este año. Como les dije en este video, les platicaba, ahora les voy a mostrar más info incluso, les platicaba que en mi caso personal yo creía que se iba a seguir retrasando, que se iba para octubre. Algunos creían que la actualización de Ethereum a la prueba de participación iba a pasar aproximadamente en junio. Julio, yo era, les decía así, de los más partidarios que esto iba a ocurrir en octubre. Por simplemente, cada vez que se van haciendo las diferentes pruebas de las nuevas redes, siempre se van encontrando algún que otro error. Hace uno o dos días, incluso les platicaba aquí a los compañeros del grupo privado de Telegram del canal. De hecho, te puedes unir, en la descripción está la información. Les decía que estuve viendo bastantes fuentes confiables en donde ya habían tenido retrasos. Y en algo tan simple, miren, cuando pusieron en marcha lo que es la red de prueba, no, miren, digo, capaz de avisar el programador aquí en el chat y me dice, no, super, eso es complicadísimo. Yo no lo creo, lo que te voy a decir ahora. Cuando pusieron en marcha la red de prueba ahora, no tuvieron en consideración simplemente el límite de las tarifas a la hora de hacer transacciones. No lo habían puesto, entre comillas, al máximo y muchas transacciones no funcionaban. O sea, detalles que a cualquiera es lo primero que quizás haría. Bueno, en esas redes de prueba, un simple detalle como ese no lo habían tenido en consideración. ¿Qué significa eso? Que pueden seguir teniendo problemas en estas redes de prueba que están teniendo, obviamente, antes de pasarse a prueba de participación. Y bueno, todo esto va haciendo que se retrase, se retrase y se retrase. Lo que sí te puedo decir, obviamente, y te recomiendo que sigas a Tim Bacon en lo que es su Twitter y que me sigas a mí, acá está el mío también. Es muy importante porque él va dando el seguimiento a todo lo que van actualizando, pero sí, ahora sí yo te puedo decir que ya están en las etapas finales. Entonces, vamos directamente al 5 de la noticia, volvemos, mejor dicho. ¿Qué pasó? Ayer, el día de ayer, dentro de varios tuits que tuvo Tim Bacon, este fue uno de los más importantes, donde alguien le pregunta, esto fue lo que más ha trascendido en todos los medios de comunicación, por eso hago este video, por si te lo perdiste, si ya lo viste, bueno, pero también te quiero dar mi opinión, ¿no? ¿Qué pasó? Le preguntaron, ¿cuándo va a finalizar la minería? Y le dijo, no va a ser en junio, va a ser unos meses después. No puedo firmar una fecha, pero definitivamente el capítulo final de la minería, Ethereum, perdón, está en sus capítulos finales, la minería. Bueno, ahí me di a entender más o menos, perdón por mi super mega traducción. ¿Qué significa todo esto? Desde mi punto de vista, creo que se va a retrasar hasta octubre, es casi un hecho. ¿Por qué me van a decir alguno por qué hasta octubre? Lo he explicado también, se lo he explicado también a los compañeros del grupo de Telegram, lo que es las actualizaciones van de cada tres meses. Yo les decía en el grupo de Telegram, se lo vengo diciendo desde marzo, perdón, desde febrero, si el 15 de mayo, perdón, el 15 de marzo, perdón, no se tenía ninguna novedad, se atrasaba seguro hasta julio, ¿ok? Ahora, si el 15 de junio no tienen alguna novedad TeamVeico, en especial, se va a retrasar hasta octubre, pero ya lo dijo acá, o sea que en junio no va a pasar nada, va a pasar hasta octubre. La siguiente fecha, septiembre, septiembre, 15 de septiembre, si en 15 de septiembre no hay ninguna novedad, ¡ah, no vamos hasta diciembre! Y así nosotros tenemos que ir viviendo de a tres meses, de a tres meses y tres meses lo que es la minería de Ethereum. Te lo voy dejando bastante claro, así funciona. En la mayoría de los casos quizás se puede adelantar un mes, correr un poquitito, pero así va a ser, de a tres meses, de a tres meses, de a tres meses. Lo bueno de esto, de toda esta noticia, es que vamos a tener lo que es nosotros la minería, miren, ahora estamos en el mes 4, mes 5, 6, 7, 8, 9 y octubre, seis meses más aproximadamente, cinco o seis meses más. Si estás pensando en invertir, considera eso, que tienes seis meses de minería de Ethereum, después cuando nos pasemos a otra moneda, bueno, ya se va a especular lo que es el mercado, o si baja una, se sube, ahí no hagas ninguna cuenta. Te pido por favor que no hagas ninguna cuenta diciendo, no sé, cuando termine la minería de Ethereum, me voy a pasar a Raycoin porque está dando tanto actualmente. No, porque de aquí a seis meses el precio de Raycoin puede subir, bajar, etcétera, etcétera. Y así con todas las monedas. Hace una semana y media, Ethereum Classic había subido mucho, bajaron un poco los mercados, Ethereum Classic también se vino abajo, bla, 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 bla. ¿Qué le va a pasar, por ejemplo, a Ethereum Classic? Ahora, hoy en día, los especuladores, por ejemplo, que se había especulado mucho en el precio de Ethereum Classic, de que iba a subir porque finalizaba Ethereum. Yo les dije también en el video de Ethereum Classic, miren, si esto se empieza a retrasar, el cambio de Ethereum de prueba de trabajo a prueba de participación, Ethereum Classic va a ir perdiendo lo que es su valor. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Hay seis meses que Ethereum Classic mínimo, no, entre comillas, no va a ser atractivo para irnos a cambiar nosotros como mineros. Pero, obviamente, hay que tener expectativa. El precio de Ethereum Classic le van a especular casi seguro. Agosto, julio, va a tener una muy buena y sabrosa especulación. Todo esto, ya saben los mercados, es especular. No hay nada seguro. Entonces, si se van a comprar una gráfica, piensen ahora en día en lo que es Ethereum. No le piensen en otra moneda. Las ganancias probablemente bajen un poco. Tampoco se van a ir a desplomar, ¿ok? Seguimos. También, hay otra cosa muy importante relacionada con esto, ya como para ir finalizando lo que es el video. Te voy a mostrar este anuncio que hay, también relacionado a lo que es Team Beiko, en donde va a haber, miren, le damos la bienvenida a Kripto Canal, a Team Beiko, al escenario principal, el coordinador de todos los desarrollos de Ethereum, compartirá una actualización sobre la hoja de ruta de Ethereum, ¿ok? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? El 18 de abril. ¿Cuándo? Dentro de 5 días, Team Beiko aquí va a dar un gran anuncio, ¿ok? Pero ya ha ido adelantando todo. Aquí, obviamente, no va a decir exactamente tal día, no, no creo que, ojalá que lo diga, pero no lo creo. Pero va a decir, ¿saben qué? En julio no vamos a llegar, va a empezar a retrasar, retrasar. También, ¿se vale soñar? Sí se vale soñar. Quizás podemos irnos a diciembre, ¿ok? Pero no sueñes demasiado tampoco, no empiezas a hacer cálculos de inversiones, prolongando más el plazo como diciembre. En el mejor de los casos, positivo, optimista, piensa en la minería hasta lo que es el mes de diciembre. Realista, hasta octubre más o menos, ¿ok? Yo sé que quizás estás pensando en invertir en gráficas en gastar, y ese es mi consejo personal. Me estoy mojando, ¿ok? Entonces, también considera eso. Yo me puedo equivocar también. Me estoy mojando, estoy dando lo que yo considero, quizás, a veces, lo más difícil es mojarse, ¿no? Es decir, algo es lo que uno piensa, porque después, si me equivoco, obviamente yo sé a quién le van a ir ustedes a intentar caer. Por eso, trato también de dejar bastante claro los diferentes puntos. No me queda más nada que decir. Los que ya sabían la noticia, perfecto, quise sumarle esto que están viendo aquí. El 18 va a hablar. Este tweet también tiene bastantes días, desde el 4 de abril. Pero bueno, ahí tienen también parte más de la info para poderle sumarle un poquito más. Y entre todos, ir haciéndonos la idea de hasta cuándo va a durar la minería. Si tú tienes alguna opinión diferente a la mía, pues con gusto, es bienvenida. Y la puedes dejar en el chat, en los comentarios, perdón. Obviamente, siempre en el marco de tratarnos entre todos con respeto. Igual a veces les pido a los demás que si algún compañero pone algún comentario diferente, pues también que se lo trate con respeto. Puede sí responderle. Pero siempre tratándonos de nosotros de mantenernos, como comunidad, mantener el respeto. Ahora sí, perdón al último que le metí un servor a todos ustedes, pero bueno, era también ahí parte del video. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Si les gustó el video, ya saben, como siempre, pulgarcito arriba. Me ayudarían muchísimo que lo compartan con todos sus amigos. También, si no estás suscrito al canal, es la primera vez que vienes. Suscríbete, activa la campanita. Te va a avisar de cuando traigo más videos de este tipo, como es que estás viendo, relacionado a la minería, criptomonedas, etc. Todo lo que el mundo cripto aquí lo vas a tener. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau, chau. Se cuidan. Bye, bye.